... Con poco basta, con techo pa' dormir y con atún para la pasta Parece mejorar pero se ataca, su horóscopo era cáncer Y se lo come la metástasis, el bien y el mal se contrastan así Un dedo del pie mató a un rasta y a mí solo me inspira la vida Pues me motiva que algo nazca o la muerte cuando es por acta Siempre aleje mi vida de las castas y voy en deportiva Porque yo soy un gimnasta y la suela al caminar se gasta Tatuaje, cicatriz, se enmarca, callos de los remos de la barca Gracias me dijo que fuera así, el folio en blanco, la canción que nunca pude escribir La que se ataca, la ataca, la que bebe por mí Y llora sola como un niño por las cosas que vi Por el brillo de los ojos que México me afanó Noventa metros de un loft diáfano, vestidos de payaso bajo él Cinco niños de seis años como mucho, mendigando en un semáforo Congelo imágenes vivas, soy un fotógrafo Que no asimila que valoren mis autógrafos Porque me sé el principio y como todo empezó Yo vine a cambiar el mundo, pero el mundo fue el que me cambió Lo vine a cambiar, pero el mundo me ha cambiado, no lo puedo negar Haciendo rap, rap, navego más alto, ese es mi rap, rap, ceniza y asfalto Yo sí quise hacer un sitio mejor, pero el mundo me ha cambiado, he visto mucho dolor Haciendo rap, rap, navego más alto, ese es mi rap, rap, ceniza y asfalto, ese es mi rap Lo quiere dárselo, si tardará en fugárselo, que tarde en planteárselo De qué sirven las cárceles, qué esconde el colencarcelo Si no se reinsertó, mejor será mirárselo El Estado no acertó, ni puede planteárselo Como el amor de dos ginebras con Arturo y la...